Hoy los convoco, unidos de corazón, a luchar por esta patria puertorriqueña. Mi encomienda será rescatar la esperanza. A mí se me va a medir por el dolor que voy a aliviar en este distrito. No se me va a medir por la legislación que voy a hacer. Este país está sobrelegislado. La rueda hay que correrla. Hay que aliviar el dolor de la gente. Solo le pido a Dios que me guíe en mis pasos y que proteja a cada uno de ustedes. Porque ¿saben qué? ¡Vamos a la trinchera! ¡Vamos a defender a este pueblo! ¡Vamos para adelante! 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 ¡Vamos para adelante!